ASPAPOR es una asociación creada por un grupo de personas de la vereda Puente Acacias del municipio de Guadalupe, quienes buscan mejorar su calidad de vida a través de la unión de esfuerzos en comunidad. Somos 85 asociados, nos dedicamos a la producción de leche, la siembra de café, la siembra de cacao y el pan coger. Anteriormente, esas personas se dedicaban a la minería y a la pesca, pero cuando llegó el proyecto hidroeléctrico PORCE3, fueron reubicados y tuvieron que cambiar de actividad. Nosotros, para poder trabajar en los productos agropecuarios y ser productivos y competitivos en producción y calidad, tenemos que buscar asesoría como el SENA, para que nos diera diferentes capacitaciones. Gracias a la idea de salir adelante y a las constantes capacitaciones que estas personas han recibido, han podido salir adelante con un proyecto especial. Este es un acopio lechero que montaron con ayuda de diferentes entidades y que hoy en día es muy productivo para los asociados. Estamos certificados por Alpina, por ser una leche de muy buena calidad, por darle un buen manejo y una buena higiene. Nosotros tenemos una producción de 1.010 litros por día. Agradeciendo ir al SENA esta facilidad, estas capacitaciones que nos han venido brindando aquí a las comunidades campesinas, que son las que tienen que tener esta formación.